Los Digital Talent Ambasados son miembros de nuestra comunidad que han destacado, no solo por su fuerte compromiso con la escuela, tratando de transmitir nuestra misión y nuestros valores, sino por sus ganas y su capacidad de llevar ese mensaje de la digitalización mucho más allá de nuestras aulas. A mí ISDI me ha ayudado mucho en el desarrollo personal, a nivel de liderazgo, de inteligencia emocional, de gestión del tiempo, de trabajo en equipo y son cosas que eso te lo llevas para toda la vida y que yo creo que no hubiera conseguido de una forma tan rápida en ningún caso. Lo que espero este año de la comunidad Ambasados de ISDI es seguir profundizando en los conocimientos y ponerme al día del mundo digital y sobre todo mucho networking. Lo que más valoro de mi experiencia en ISDI es que venimos a aprender y al final son las personas. Lo que más valoro son los compañeros que he conocido, profesionarios de sectores muy alejados al mío y que de repente te enriquecen y te enseñan y te guían en problemas de tu día a día. Dado su fuerte compromiso con la comunidad, con ISDI, nosotros queremos devolver a los digital talent Ambasados lo que hacen por nosotros. De esta forma, lo que lanzamos para ellos son una serie de iniciativas especiales para seguir ayudándoles a construir sus redes de networking, les ayudamos también a seguir formándose, les ayudamos a seguir consiguiendo esos objetivos profesionales que se han marcado y todo ello para que sigan siendo líderes y referentes del mundo digital.